¡Hola amigos de Tobomotor! Hoy nos encontramos en Lima Autos de Kia para la presentación del Sabahorichi, quien va a competir en esta primera fecha de la TC. ¡Hola amigos de Tobomotor! Hoy nos encontramos en Lima Autos de Kia para la presentación del Sabahorichi, quien va a competir en esta primera fecha de la TC. ¡Hola Salvador! ¿Qué tal? Bueno, queremos que nos cuentes un poco ahora sobre cuáles son tus nuevas expectativas para esta primera fecha con un nuevo auto. Bueno, nada, mañana hacemos un shakedown para probar que asentar el auto, asentar el motor, asentar todas las piezas nuevas, esperando que nada se rompa. Y salvo que se rompa antes de la carrera, ¿no? Para repararlo el viernes. Pero muchísimas expectativas. Tengo un gran peso sobre mis hombros, que es manejar un Kia, que es una de las marcas más vendidas del Perú, una de las marcas más queridas. Y nada, no defraudar a todos los seguidores de la marca. Para este nuevo año tienes un montón de apoyo de la empresa privada, ¿verdad? Sí, es que es la única forma. El automovilismo es uno de los deportes más caros. Y si no tienes los auspiciadores, no logras los presupuestos. Y sin presupuesto es muy difícil pelar a la punta. Pero sí, ahora están todas las marcas que nos ayudan, que confían en el proyecto y que estoy seguro que Dios mediante no los vamos a defraudar. Bueno, ¿no quieres hacer una invitación para todos tus seguidores? ¿Vayan a verte? Sí, los míos y los demás también. Vayan a ver esta batalla el domingo por los primeros puestos, que va a estar bien bonito en la Autónoma de La Chutana desde las 10 y media de la mañana. ¡Gracias! Hola, Tania. Nos encontramos con Tania Zavala, es representante de Kia aquí en el Perú. Bueno, llevamos patrocinando el automovilismo desde hace muchísimos años en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos carreras monomarca de circuito. En Europa también hemos tenido muchísima acogida con carreras monomarca y mucho tipo de automovilismo. Llevamos también patrocinando a Álvaro Brandes en el Rally Nacional, también desde hace tiempo, con un Kia. Pero estábamos esperando a encontrar las características adecuadas para que todo funcione y poder entrar en el turismo de competición. Y yo creo que esas características se han dado con el circuito de La Chutana. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión poder entrar y sobre todo con Salvador. El carro es una maravilla, la verdad es que lo han dejado maravilloso. Y eso, muy emocionados, la verdad es que nos apetece mucho. ¿Y por qué la elección del Kia Cerato? Pues básicamente el Kia Cerato era el carro que reunía todas las características para poder competir en la TC2000. Es un carro que lleva ya desde hace muchísimos años con esa imagen de deportividad que le da la marca. Fue el primer carro que empezó a diseñar Peter Scherer, que cambió toda la dinámica de la marca Kia. Y es un carro que yo creo que reúne todas las características de dinamismo, de deportividad, que yo creo que van muy en conjunto con lo que es la TC2000.